hola mis chimocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de la cirugía será si de la cirugía oigan me entró una basurita en el ojo y tengo que grabar todavía un buen de vídeos pero me urge ya desmaquillarme y sacarme los lentes de contacto porque algo me está molestando a la final los otros vídeos lo hago todo desmaquillado porque ya no lo soporto pero bueno vamos a estar hablando de un tal fredo un tal alfredo que yo lo conocía a él a través de el podcast que estuvo grabando con anna zarelli no anteriormente no tenía el placer de conocerlo a él lo conocí por este podcast y de ahí lo he seguido y uno que otro de su reel me gusta o me llama la atención se me hacen bastante chido bastante bonito y etcétera y el día de ayer me estuvieron mandando una publicación de él y que este haga como que una investigación al respecto que habla al respecto ya que él estaba haciendo un una rifa de una cirugía plástica con este cirujano plástico miren cuando un cirujano plástico es buenísimo y tiene bastantísimos clientes no anda rifando cirugía digo yo esta es mi humilde y venenosa opinión porque un buen cirujano plástico hasta hace lista de espera para poderse hacer una cirugía con él no lo mismo pienso que es este estos cirujanos plásticos que hacen intercambio con influencer como que no me dan buena espina pero ojo esta opinión personal mía de mí pero he visto bastantes malas experiencias entre una de ellas es pues Tati Beauty Pro que aunque ella ahora diga que pagó la cirugía este eso fue un intercambio y ya se está quejando o entrar en las cicatrices en que no le ha gustado cómo quedó el cuerpo etcétera 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 y así y así hemos visto muchas o sea muchos muchos intercambios que han terminado demasiado demasiado mal además que si un cirujano plástico quiere hacer como que una obra de bondad de regalar una cirugía plástica oigan bien y lo puede hacer con muchas pacientes de cáncer que quieren reconstrucción de seno y no le están regalando a través de un influencer pero repito esta es opinión mía de mí cuando me mandaron esta la información me fui a ver los comentarios de este sorteo y bien abajito porque había mucha gente que estaba comentando para ganarse el sorteo pero bien abajito bien abajito de ese este encontré comentarios como el que le va apareciendo en pantalla que dice estudios preoperatorios no incluidos neta y medicamentos tampoco no chicas no dejen su cuerpo en manos de estos carniceros misóginos otro comentario dicen no el carnicero no yo he visto como desgracia cuerpo ese señor tiene demandas y todo el peor con el carnicero que ha dejado muchas mujeres con infecciones y problemas después de cirugía no gracias este es el wey que está demandado porque dejó a chavas muy mal dicen no más ese cirujano tiene una estrella de calificación en google y varios testimonios de desgracia ni regalado la cirugía arriesgaría miseria y cuando leí ese comentario de google pues me fui a google porque hay en google donde aparece este lo que es su background o lo que sea dice me operó es indiferente te explica poco resuelve mínimas dudas no te da seguimiento todo es con su asistente le interesa que le pague y sin nada más no me gustó como quede en relación a lo que me cobró mi cicatriz super feo otro comentario dice pésimo cigufano no se operen con él investiguen bien tiene muchos casos de negligencia y malos tratos de verdad cuiden su salud eviten a toda costa caer en manos de este tipo de médicos otro dice me operó la nariz y me la dejó pésima a los seis meses me volvió a operar según para corregir y me la terminó de fregar y me dejó sin cartílago me arrepiento de por vida de haberme operado y otro dice se lo recomendado me dejó un cuajo ok y en tiktok ya se estaba viralizando esta información y también una cuenta que se llama tía pati si una cuenta que se llama tía pati estuvo compartiendo información al respecto le voy a poner un par de tiktoks y algunas de las historias que dejó esta cuenta que por cierto vayan a seguirla porque es a la la acabo de encontrar es una excelente cuenta y como siempre regresamos al final que ya te dio miedito que no tienes el valor de presentarte de ponerte en frente a mí ni creo que puedas llegar a hacerlo pero nada más si te digo una cosa nadie se mete con los míos yo que tú me iba escondiendo me iba escondiendo no ...horribles a sus pacientes y les lleva a un seguimiento de terror, aparte que lo corrieron del hospital donde estaba. Incluso podemos ver que la gente habla con demasiados testimonios acerca del trabajo del doctor, gente que dice que ninguna mujer se merece pasar por cosas como estas, hasta gente que dice que no caigan en los engaños del doctor. De otra parte, muchísimas cuentas han estado reportando que el influencer Untalfredo ha estado bloqueando a diferentes usuarios que están hablando cosas negativas acerca de la colaboración en el giveaway. Estaba viendo un giveaway de Untalfredo con un cirujano de Monterrey, pero resulta que el cirujano en una página de chismes de allá lo tiene enfunadísimo, literal, a las chicas y las deja con marcas horribles. Pero al parecer el influencer ya respondió con este mensajito que dice, la gente que no me conoce, de verdad cree que me importa su opinión. Güey, no me importa ni la mía, menos la tuya. Bastantes comentarios negativos acerca del giveaway. Y por supuesto te quiero preguntar a ti, tú qué opinas de todo esto, te quiero leer en los comentarios. Ok, ahí ustedes vieron un poquito de lo que se estuvo hablando sobre este cirujano y sobre esta información. Untalfredo al momento ya borró la publicación de esta rifa, de esta cirugía plástica y en respuesta a muchos seguidores se están ganando el bloqueo, como también está borrando muchos de los comentarios negativos que le están dejando. Pero de ahí en más no ha dicho absolutamente nada. Creo que hizo muy, muy bien al borrar la publicación. Ahora, estuve tratando de averiguarse a la final, él se ha operado con este doctor y por eso hace este giveaway, este sorteo. Y tengo entendido, y corréjame si me estoy equivocado, que él nunca se ha operado con este doctor. Entonces no sé cómo puede rifar una cirugía si no se ha operado con este doctor. No sé, es que los influencers a veces cometen, los influencers a los creadores de contenido a veces cometen estos errores, que le pagan por una promoción y ni siquiera averiguan qué es lo que están promocionando y en este caso hasta rifar. Nunca comprenderé. O sea, deben tener un poquito más de consideración con las personas que le siguen y tener más conciencia de qué es lo que pueden estarle aconsejando a sus seguidores. Y pues el doctor también pues ya no aparece a la publicación, tampoco ha dicho nada. Me da la impresión de qué van a hacer. Si no me acuerdo, no pasó. No sé, es la sensación que me dan. Ay, yo me toqué el otro contenido y bien que me ibas cayendo. En fin, quiero saber sus opiniones al respecto de mis amores. Aunque estén rifando un producto, aunque estén rifando una cirugía, tengamos responsabilidad sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo y averiguemos bien. Hace muy poco tiempo una, este, un cirujano plástico me estuvo escribiendo para ofrecerme una cirugía de canje y no sé, me viene mucho a la mente esto de que si eres tan buen cirujano plástico, no necesitarías estar haciendo canje. Tu trabajo sería tu mejor publicidad. No, adicional que pues la cirugía tenía que ser fuera del país y mi hermatólogo me tiene prohibido operarme fuera del país. Bueno, igual que no me puedo operar todavía. Pero me llama mucho la atención, mucho, mucho la atención porque no sé, de repente a mí me queda mal, yo quedo mal, pero soy yo y yo tengo responsabilidad de mi cuerpo. Pero me sentiría demasiado mal que alguien que se vaya a operar con alguien que yo recomendé termine mal y me voy a sentir con la conciencia demasiado mal. Y no es algo que a mí me gustaría tener en mi, en mi sombra. En fin, puedo ser chismosa, pero soy una chismosa responsable. Sus opiniones respetuosas como siempre aquí abajito. Por lo pronto, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, dedito hacia arriba, pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no, 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 no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Marija Comán, no te vayas a olvidar de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma. A mis chismositos y mis consentidos.